Hola familia, bienvenido a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de jornada muchachos hoy martes como nos está yendo, pues así como lo estamos viendo en pantalla mercados mixtos, si revisamos los principales desíndices los tenemos así también planitos, SP500 y el Nasdaq dándose la vuelta casi al cierre del mercado que ha permanecido en verdecito durante la jornada ha sido el Dow Jones con ese 0.24 de ganancia a esta hora, le hacemos acá perdiendo 1.21 y al B tocando los 13.27 recordemos que ya mañana comenzamos a recibir datos de empleo, hoy tuvimos también la oferta de empleo pero mañana vienen los puestos de trabajo que se crearon en la zona privada, en el sector privado el ADP lo tenemos mañana tempranito a eso de las 8 y 15 los últimos datos económicos que hemos estado recibiendo de producción han salido mixtos que nos están indicando que tenemos desaceleración económica y también el movimiento del producto interno bruto como lo está haciendo también nos muestra esto, desaceleración así que vamos a ir con cuidado, todos los movimientos siempre con gestión de riesgo y con cautela recordemos que los mercados se mantienen a pesar de estos pequeños retrocesos que tenemos se mantienen muy alcistas, S&P 500, Nasdaq y Dow Jones vamos a ver si nos vienen a tocar el doble piso que sería una zona interesante Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para mañana para mañana miércoles 5 de junio tenemos a partir de las 8 y 15 el dato del sector privado de cuántos puestos de trabajo se crearon 173 mil se están esperando cómo se lo puede tomar el mercado si sale muy por encima de esta estimación o por debajo, muy por debajo claro que puede salir por encima o por abajo pero no de una forma desproporcional o sea, ni muy arriba ni muy abajo vamos a ver cómo se toma este dato el día de mañana el mercado a partir de las 9.45 tenemos el PMI compuesto del SP Global Mayo 54.4 el PMI de servicio también 54.8 el indicador del ISM de empleo en el sector no manufacturero también para mayo no tenemos provisiones este dato es a las 10 también a las 10 tenemos el PMI no manufacturero del ISM 51 se espera a esa misma hora también tenemos el indicador ISM de precio en el sector no manufacturero mayo sin proyección también tenemos a las 10 y media inventario de petróleo pero los datos mañana los ojos van a estar puestos en este dato de empleo del sector privado 173 mil si sale estimaciones por encima por debajo y veremos la reacción del mercado mañana a partir de las 8 y 15 con esto pasamos a revisar las noticias Stifler prevé que el SP500 caerá un 10% y la inflación persistente impedirá los recortes de los tipos por parte de la Reserva Federal muchachos me gustaría ver esa caída del 10% en el SP500 si esto sucede recuerda cualquier corrección de 5 por debajo del 5% oportunidad siempre con cuidado con cautela que no se nos olvide pero cualquier retroceso y mercado recuerda que tenemos una tendencia alcista significa oportunidad no para ponernos a llorar buscando oportunidades además Elon Musk estima que Tesla gastará hasta 4 mil millones de dólares este año en chip de NVIDIA de inteligencia artificial si serán para Tesla o serán para estas otras compañías Elon Musk para X o X ahí como tú estás ordenando que NVIDIA los manda para estas empresas yo sé que del Tesla pero el problema es que aquí también tiene que rendir cuentas a los inversores los movimientos que está haciendo en Tesla como te lo dije en el segundo video a nosotros no nos importa estas dos empresas porque no son públicas a nosotros nos importa Tesla porque no tenemos plata metida y esto no le va a gustar a los inversores que se esté gastando quemando plata supuestamente en tecnología de inteligencia artificial para Tesla gastando 4 mil millones de dólares y que esa plata o que esa inversión no llegue a Tesla 100% sino que se desvíe para estas otras dos que a nosotros esta no nos va ni nos viene porque no tenemos capital invertido ahí sino que en esta utilizando a Tesla para beneficiar quizás a X y a X a Y es lo que puede estar haciendo en este momento que a lo largo esta le puede dar resultados para implementar inteligencia artificial a Tesla a los vehículos de Tesla posiblemente pero lo que estamos viendo es que va a utilizar a Tesla para estar beneficiando a estas dos muchachos que nada tienen que ver con Tesla porque Tesla es una empresa pública ¿por qué es pública? porque tú y yo la podemos comprar ¿ok? y estas no son empresas privadas vamos a ver qué nos dicen los inversores vamos a ver cómo se lo toma también el mercado recuerda que hay una votación pendiente para el paquete que se quiere aprobar para Elon Musk y yo creo que los inversores no van a estar de acuerdo en aprobar ese paquete continuamos y hablando de ese tema muchachos tenemos que los analistas dicen que las acciones de Tesla caerán un 30% porque los inversores no aceptan la visión de autonomía de Elon Musk ¿ok? recuerda que si le aprueba el paquete él va a tener derecho a cierto porcentaje un poquito más elevado sobre la empresa vamos a ver y mira con esto que está haciendo acá pues gastando o piensa gastar 4 mil millones de dólares supuestamente para beneficiar a Tesla pero estamos viendo la noticia que te lanzamos que se está desviando parte de ese capital de Tesla para estas otras dos empresas así que cuidado siempre si te gusta Tesla con precaución siempre no metiendo toda nuestra plata sino que vamos a ir con cuidado con cautela siempre que es muy buena empresa si es muy buena pero el problema es que necesita un director ejecutivo exclusivamente para Tesla y Elon Musk lo prometió y no ha hecho nada ¿ok? si puso uno en Twitter pero no puso el que comentó en su momento que iba a buscar para Tesla que supuestamente ya lo tenía pero no lo estamos viendo por ningún lado además el mercado de los bonos se recupera a medida que aumentan las preocupaciones sobre nuevamente hablando de la recesión acá muchachos recesión las apuestas por la reducción en los tipos de intereses ganan fuerza antes de los datos sobre empleo mañana y viernes pero aquí ya se empieza a hablar nuevamente de la recesión recesión estamos viendo en este momento por ahora no lo que sí empezamos a ver son grietas en la economía que no sabemos hacia dónde nos puede llevar en los próximos meses lo que sí hay que estar preparado por cualquier cosa y bueno estar preparado por cualquier eventualidad que se ve en los mercados recuerda que estamos hablando de recesión o los analistas hablan de recesión desde muchachos 2020 estamos hablando de recesión después de la enfermedad después de la bajada que hizo el mercado fuerte recesión que llega recuerda que decía Goldman Sachs que decía Banco América recesión en el primer trimestre no en el tercer trimestre no después vamos al cuarto trimestre mira no hemos entrado en ninguna recesión por el momento no sabemos a futuro no sabemos después de las elecciones cómo va a estar la economía no sabemos cómo vamos a estar 2025 te comenté que estábamos leyendo un artículo también que dicen muchos analistas de que Estados Unidos se puede librar de una recesión en 2025 lo veremos ok veremos qué tanto afecta mantener los tipos de interés de 525 550 por mucho tiempo porque algunas compañías pequeñas lo empiezan a sentir algunos bancos también lo empiezan a sentir continuamos además tenemos que Banco América dice que las existencias de los chips no alcanzarán su punto máximo hasta 2026 recordando también muchachos que muchas empresas están gastando y quemando mucha plata de inteligencia artificial en software en hardware en todo lo que se refiere a inteligencia artificial y cómo le van a sacar provecho todas estas compañías que están gastando toda esa plata vendiendo el servicio después continuamos algunas empresas te están lanzando por ahora porque ellos quieren obtener más datos cómo funciona realmente o sea se está poniendo a prueba todo esto inteligencia artificial la empresa que te voy a poner como ejemplo es ChatGPT ChatGPT tiene un servicio pago ¿verdad? pero tiene otro servicio que es gratuito que la puede usar cualquier persona sin ningún costo por ahora esto puede cambiar a mediano o largo plazo para utilizar ChatGPT vamos a tener que pagar todo para utilizar la inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes que ya la van a tener incorporada también vamos a tener que pagar por servicio y es ahí como todas estas empresas es que van a recuperar parte o toda la inversión que están gastando en este momento ¿ok? y después generar ganancias o sea están quemando plata para generar más plata a futuro ¿por qué te digo esto? porque algunos servicios comienzan así gratuitos pero como ya la gente está acostumbrada a esto y después mira toma tienes que pagar para usarlo si no acuérdate que sucedió con Windows en su momento con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos ¿ok? comenzamos SP500 a esta hora la tenemos ahí 5289 vino a acercarse a esa 20 recuerda que en la 20 se está utilizando por lo menos para hacer movimientos de trading ¿ok? esto sigue siendo el sistema muchachos esto podemos ir a buscar nuevos máximos o venir a tocar las 50 dependiendo de cómo salgan los datos de empleo esta semana si salen a favor el movimiento del mercado va a querer ir a tocar el doble techo va a hacer un alto más alto pero si los datos salen en contra vamos a esa 50 que es zona también para operar y recuerda los doble pisos muchachos que van a ser las mejores zonas que podemos agarrar el SP500 nuevamente que desde el punto más alto que tenemos el 7% una caída el 7% un poquito más sería el doble piso los analistas estamos leyendo que dicen que vamos a caer un 10% me gustaría ver esa caída del 10% que es cercana a la 200 bajas a desperdiciar una oportunidad si el SP500 viene a retratar a la 200 yo no oportunidad ok lo volvemos a poner acá porque estamos midiendo ese doble piso porque ese doble piso va a ser importante va a ser zona de reacción muchos van a entrar ahí o muchos van a querer entrar ahí ok acumulando de poco a poco a largo plazo recordemos que varios retrocesos se dan en el mercado ok no muchos en el año a veces son 3, 4 una media que se tiene de que el SP500 puede caer entre un 5, 6 y un 7% 3 a 4 veces en el año es una media puede ser más puede ser menos ok pero caída de un 10 o más de un 10% no ocurren tan seguido así que cualquier decoración que veamos nosotros de un 10 de un 15 un 12 un 20% que ya entrando en territorio bajista son oportunidades y no las vamos a dejar escapar son oportunidades que se deben de poder que el mercado va a seguir cayendo que caiga seguimos comprando de poco a poco por eso tienes zonas para operar ok ahí está muchachos esto se mantiene al CISTA rechazo que estamos viendo en la 20 y la misma forma para el NASA para tecnológicas igual quien nos puede ir a tocar y el doble techo va a ser un alto más alto o ir a tocar las 50 son los datos de empleo de esta semana Dow Jones recuerda Dow Jones ahorita que también se está vigilando los 37.658 que es esta zona es el rango que se mantuvo ahí que es interesante la parte baja que ya te lo medimos hace muy buen rato 37.000 te lo digo exactamente 37.75 o pegadito a la 200 recuerda que la 200 se va a ir moviendo si no buscamos oportunidades en las 20 semanales ok 20 semanales si perdemos la 20 semanal acá en el Dow Jones ojo ojo porque podemos ir a buscar esa 200 podemos ir a buscar esa 200 incluso penetrarla el SP500 en la 200 semanal aquí aún tenemos recorrido para caer tenemos espacio para caer esos 5.104 recuerda que esto se va moviendo semana a semana y el Nasdaq lo tenemos aproximadamente 17.880 pero si perdemos esta semanal cuidado porque los mercados pueden caer más acercarse a esa 200 200 que le vamos a tener miedo no 200 para operar para ir acumulando que no se nos olvide aquí el BIT terminando ahí en los 13.30 ok ya cerramos el mercado tenemos el dólar que se mantiene a 104 105 los bonos que también se mantienen ahí retrocediendo 352 el de 10 años el de 2 años 477 que se mantiene ahí rebotando en la 200 el oro como se está moviendo muchachos buscando la parte baja de ese rango ahí a partir de esos 2279 pero donde podemos operar oro es acá GLD tenemos acá las horitas de los 210 aproximadamente en la parte baja nos vamos al gráfico semanal pegadito a la 20 a partir de esos 208 si queremos operar oro a continuación de movimiento las mineras también acercándose a esa 20 a partir de los 32 regresamos al gráfico diario pegadito a la 50 la zona estaría acá a partir de los 32 32 no sé si tú estás operando a la 50 cualquier movimiento hacia la 20 35 entramos y salimos entramos a 50 tenemos pegadito la 20 pero yo me gustaría ahí a partir de los 32 a mí me gustaría ahí a partir de los 32 tenemos una zona de conflicto ahí también que vamos a tener un posible soporte interesante tenemos a la plata igual la mejor zona para plata está a partir de los 25 déjame ver si ahí la tenemos 25 27 2 es esta zonita donde rebotó también igual para entrar y salir ok el petróleo dejándonos un gap bajista ojo con ese gap que nos está dejando el petróleo 73 dólares por barril para el precio que vamos a pagar allá en la bomba de gas afuera muchachos interesante ¿no? porque posiblemente estemos pagando menos allá por galón de gasolina que le estamos poniendo a nuestro carro que puede venir a tocar la zona de los 68 que se quiere ir los 68 rangueando entre los 68 y la zona de los 63 dólares ok para que nos ayude también ¿dónde? en los próximos CPI que nos ayude recuerda que en los últimos CPI la gasolina y la renta o sea vivienda son que han contribuido a que la inflación se mantenga pejosa si nosotros vemos que servicio renta y gasolina energía empieza a retroceder es posible que se acerque a 2% que quiere la reserva feal vamos a ver que nos dice recuerda 12 de junio tenemos CPI y también la reunión de la reserva feal que viene pronto también vamos a ver que nos dice John Paul y cómo se lo toma el mercado BTC que onda 70.204 a esta hora velita interesante buscando la parte alta de ese rango las operaciones ya se hicieron pegadito a la 20 esto ya lo tiene bien claro una incursión hacia la 50 también sería interesante cruce de línea a partir de los 65.244 la parte alta tú sabes que para sacar ganancias si esto es lo que estamos haciendo si no seguimos acompañando el movimiento cualquier retroceso BTC también representa oportunidad para nosotros cualquier retroceso en Ethereum también va a representar oportunidad para nosotros porque oportunidades porque hablas de oportunidad porque tenemos los CTF ya de BTC y también tenemos o vamos a tener los CTF de Ethereum ¿por qué? porque vamos a tener un poquito más protegidos que quizás ocurran esos movimientos fuertes como ocurrían antes de los ETF en estas dos criptos posiblemente pero cualquier corrección recuerda que van a haber ballenas que van a querer comprar los ETF y ahí nosotros vamos a lograr entrar directamente en la cripto o en los ETF donde tú quieras ¿por qué las ballenas están yendo a los ETF? porque es el mercado regulado ¿ok? porque esto está regulado no las criptos sino los ETF por eso están entrando ahí ciertas ballenas no con mucha fuerza como se debería porque en este momento estamos en un periodo de adoptación de adopción ¿ok? vamos a ver a dónde nos llega pero que estos son buenas noticias para para el mundo cripto y exclusivamente para BTC y Ethereum son muy buenas noticias que tengamos esos ETF pero hay que esperar la adopción va a costar va a costar porque hay gente que no crea aún en las criptos no está aceptando pero van a ir entrando así de poco a poco de poco a poco y recuerda que nosotros venimos en estas dos criptomonedas desde muy abajito desde muy abajo desde muy bajo muchos la tienen por ejemplo BTC de los 16 recuerda que fue una de las mejores zonas que pudimos agarrar esto la zona de los 16 de los 15 de los 20 mil dólares recuerda que hubo un rango que mencionábamos nosotros a cada rato muchachos zona de acumulación zona de acumulación si estamos pensando a largo plazo para acumular largo plazo todos aquellos que hicieron movimiento ya tienen mucha plata ya sacaron plata porque no se dejan quitar lo que me quedo y nos está dando y dejamos el resto si vamos para largo plazo si tú vas a largo plazo 100% pues no has hecho nada aún estás ahí adentro con toda tu capital y tienes muy buena plata ya ha ganado y todos aquellos que lo traen de los 3 mil todos aquellos que lo traen de los 4 mil 5 mil brother brother tienes muy buen precio y esto va a largo plazo ok estamos hablando de BTC y de TIRIO también que se cogieron en muy buena plata y TIRIO se cogió a los 100 a los 200 dólares y hoy igual tienes mucha plata ganada y mucha plata ya en el bolsillo porque debemos de sacar ganancias porque aquí nada está escrito en pie de cualquier cosa pueda suceder pasamos a las acciones muchachos comenzamos con CRM recuerda que lo venimos mencionando desde la caída que he tenido que esta caída se aprovecha compramos la caída de CRM porque sigue siendo tremenda empresa que se está y se va a beneficiar de inteligencia artificial ok se va a beneficiar de esto porque está vendiendo muchísimo software ok así que las horitas la caída que teníamos a partir de los 200 recuerda que aquí estábamos buscando una entrada de hace muy buen rato la zona de los 220 221 ahí te la dio incluso más abajo oportunidad oportunidad ok otras zonas que estamos mirando la zona de los 190 191 que la estás viendo ahí esto va a largo plazo con paciencia pero te digo esa oportunidad espero que la tengas que te aprovechaste esa caída que fue muy golpeada muy castigada por unas estimaciones una sola guía que no salió como los analistas estaban pensando si recuerda esto puede cambiar son estimaciones puede ser más o puede ser menos pero si estamos operando en un muy buen precio por debajo del fair value ok sonitas interesantes siempre con gestión de riesgo que no se nos olvide gestión de riesgo que es lo más importante ok otra muchachos vamos a revisar a Mungo también esta es un poco más volátil ok la estamos viendo en la zona de los 232 igual primera zona la tenemos si no buscamos la parte baja de ese rango que estuvo haciendo en su momento a partir de los 192 191 o el doble piso para hacer otro movimiento a partir de los 136 pero siempre con cuidado que no se nos olvide revisamos también Snow Snow para mí sigue estando en zona de oportunidad esos 137 largo plazo no te gusta vamos a los 129 no te gusta los 129 vámonos al doble piso a partir de los 110 el problema es que no sabemos si van a ir a tocar esos puntos acá estamos haciendo un pequeño movimiento para estar con un pie dentro y que no se nos olvide y vamos a ir operando por zona después pero gestión de riesgo por favor que es importante también vamos a revisar muchachos ok ciertas empresas que estuvieron presentando Ernest el día de hoy Bad Body Work que vamos a repasar también las que están presentando hoy en la tarde 45 por lo menos la 200 la zona de los 40 por debajo de los 40 esta se traía desde hace muy buen rato esta zona que estaba comenzando a partir de los 27 te dio la zona de los 25 en su momento y acá lo que estás haciendo es sacarte ganancias sacaste profit ¿por qué decimos sacar ganancias sacar profit? es porque no sabemos que puede suceder en el mercado ok tú piensas que aquellos que se hicieron millonarios los nuevos millonarios que operaron BTC Ethereum y muchas altcoins en precios bajitos cuando esto subió tú crees que esa gente no sacó ganancias por eso tienen plata ahora tienen cierta cantidad de billete invertido en esas criptos pero la mayor parte de la ganancia la sacaron brother la sacaron y no se quedaron esperando navidad ahí o semana santa no sacaron ganancias es que se debe de sacar ganancias porque así como te lo da te lo quita no sabemos que puede pasar en el futuro el futuro no lo sabemos muchachos no lo podemos adivinar por eso hacemos movimientos de salida también que la inversión a largo plazo es la mejor siempre y tú lo sabes que llevar compañías a largo plazo es una de las mejores inversiones pero de vez en cuando debemos sacar ganancias debemos sacar ganancias porque esa empresa que estamos viendo en el número uno después puede pasar al número 10 o seguir retrocediendo ok solo recuerden en el pasado que empresas eran los número uno y hoy no existen o están allá abajo en un rango interminable que nunca salen de él así que cuidado ok seguimos revisamos aerolíneas american airlines american airlines zona por lo menos para un rebote esos 11 la zona de doble piso partir los 10.93 está también interesante Cisco ok tenemos ahí Cisco la zona de los 43 invirtiendo también mucha plata de inteligencia artificial Cisco ok zona que estamos buscando los 45 si tú te adelantaste y operaste los 45.93 nosotros estábamos operando 45.53 pero si tú te adelantaste acá 46 euros 45 ahí 87 brother vamos coge el movimiento hasta la 200 para sacar ganancias Boston Bear ok la tenemos acá en los 298 todo por debajo de este doble piso oportunidad para mí pensando largo plazo recuerda que está ahí en conversaciones de posible venta de posible venta revisamos también AO ok la zona de los 54 tú ya operaste la zona de los 50 que te la dio 50 todos los 50 por debajo de los 50 oportunidad pensando a largo plazo más el dividendo que te paga ok más el dividendo vamos a revisar muchachos empresas de energía vamos a revisar a Oxy como lo está haciendo a esta hora Oxy a mí me gusta los 55 la zona de los 59 cercanos esta zonita revisamos a Chevron la zona recuerda que Petrolo está cayendo con fuerza la 200 por lo menos para un posible rebote sabiendo que las mejores zonas están acá en los 137 Exxon Movo también es a la 200 Valero también en la 200 zona técnica o primer movimiento si no tenemos nada Maratón también en la 200 penetración a partir de los 146 FAN 200 revisamos déjame uso que es el petróleo de los Estados Unidos la zona de los 71 buscando la zona de los 63 si tú estás operando ahí cualquier movimiento de la 200 sacamos ganancias 200 se llama también estaría interesante 61 los 61 que está por acá 61-63 ok esa sería una zona para operar esto si no quieres compañías individuales entonces nos vamos con el sector nos vamos con XLE que te la ponemos acá el sector de energía que lo estás viendo ahí la 200 también sería a partir de los 87 primer movimiento segundo ¿dónde lo vamos a hacer? a partir de los 88 tercero ¿dónde lo vamos a ir a hacer? a partir de los 72 o la zona de los 65 dólares tres movimientos ahí para energía o lo buscamos en precio de 2020 antes de enfermedad a partir de los 53 dólares puedes hacer el primero acá entonces el segundo no lo haríamos en los 78 sino que lo haríamos a partir de los 72 para hacer el segundo movimiento acá y el tercero estaríamos haciendo en precio de 2020 antes de enfermedad a partir de los 53 con 35 porque le vamos a dejar espacio para que continúe retrocediendo ¿va a llegar ahí? ni idea no tenemos la bolita de cristal pero sí son muy buenas sonitas para operar a largo plazo largo plazo ¿ok? seguimos revisamos los memes muchachos ANC ¿qué ondas? billete de lotería 4,75 ANC tenemos a GameStop billete de lotería ¿ok? moneda al aire 26 si tú estás operando los 26 siempre gestión de riesgo siempre gestión de riesgo que es importante revisamos también muchachos a compañía china como Baidu entre los 95 y los 94 ahí le tenemos 94,85 casi cerca del doble piso interesante interesante el primer movimiento no hay ninguna recomendación de compra ni mucho menos ¿ok? zona del doble piso 73 también recuerda tú tomas tus propias decisiones nadie más la debe tomar por ti ¿ok? no solo porque a mí me gusta Baidu a los 94 a ti te va a gustar no tal vez a ti te guste la zona de los 88 82 o doble piso dice no yo peor doble piso si llega interesante pues paciencia si llega operamos todas aquellas referentes a las criptos también moviéndose positivo con Baidu una de ellas 243 sigues acompañando yo ahí no haría nada MicroStrategy también acompañando el movimiento esos 1642 ya operaste si te gusta esto en la zona de los 1048 incluso demasiado extendida pero todos aquellos que vienen de abajito 150 156 o la mejor oportunidad que se agarró esto a partir de los 134 tú dices muy buena plata buenísima plata ahí Deer ¿qué onda con Deer? bueno Deer la estamos buscando a partir de los 355 esa es nuestra sota dólar 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 general ok o dólar tree esto es muchachos parecido al dólar tree pero es en Canadá ok y aquí se te dio si no mal recuerdo esta zona ¿no? la zona de los 75 que lo mencionamos en su momento 75 continuación del movimiento mira donde va esto 126 ya dólar tree la zona de los 112 113 dólar general también un movimiento que nos dio a partir de los 125 126 buscando las 50 para sacar ganancia en las mejores zonas que a mí me gusta es por debajo de los 120 vamos a ver si nos da esa oportunidad un poco más adelante UPS ¿qué onda con UPS? UPS también para especular un poco a la zona de los 135 la zona de los 129 ok porque esto sigue siendo bajista esto es 20 o 200 para seguir tratando lo estás viendo no la hemos podido superar si la penetramos pero luego venimos hacia abajo porque muchos tienen que sacar ganancia a la 200 así que con cuidado tremenda empresa buenísima buenísima ok también tenemos a Meli muchachos Meli no se está haciendo nada ahí bueno yo no hago nada a partir de los 1630 que sigue rebotando pues que rebote muchachos 200 por debajo de los 200 zona que nos gusta Nike Nike ya estamos dentro también si no tienes nada de Nike a los 94 tampoco se ve nada mal tampoco se ve nada mal muchachos a los 94 moneda al aire pat esto si es moneda al aire la tienes ahí a partir de los la zona de los 11.75 11.76 interesante largo plazo mediano plazo moneda al aire moneda al aire ponemos más de lo que no estamos dispuestos a perder estamos fritos aquí no se pone más de lo que no se está dispuesto a perder que 20 pesos 100 pesos 100 pesos no significa nada para ti ahí está como que te estés comprando una comida una camisa un pantalón un par de zapatos lo que sea ok pero nunca se pone mucha plata nunca nunca en este tipo de empresas ok que cuando saltó y te preguntan ay por qué no puse toda mi plata ahí no es cuando saltó cuando todo es fácil que hubiese pasado sin el rebote no hubiera ocurrido sino que haces caer más y tú metiendo toda tu palata ahí para que te quedes quebrado no 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 hacemos eso no hacemos esa locura ok revisamos acá también esta es compañía de bebidas la tenemos ahí en los 52 están buscando la zona de los 50 por lo menos para un trade si a ti te gusta los 52 o estás operando los 52 siempre cuidado ok revisamos Timobo Timobo brother hay que sacar ganancia ahí si quieres si no seguimos acompañando tremenda empresa 177 bro 177 seguís ahí recuerda tú sacas ganancia si quieres y si eres un inversor a largo plazo si tú no eres un inversor a largo plazo y no quieres un swing que haces trading entras y salís al mercado constantemente pues sacamos ganancia reducimos posición es que reducimos no salimos completamente muchacho tú puedes sacar que el 1% el 2% yo no sé qué significa el 1% 2% 5% 10% de tu capital no lo sé pero tú vas a sacar ganancia dependiendo de la cantidad de plata que tienes metida ahí ok y que saco ganancia y quiero tener las acciones que yo tengo no cuando sacas ganancia esto baja la posición que tenemos invertida en cualquier activo financiero ok las vegas doble piso puede ser a mí me gusta un poco más abajo un poco más abajo ya entrando en este rango entre los 37 y los 33 revisamos unity monedita al aire otra moneda al aire la ves ahí a partir de los 17 con 95 pero también la puedes ver allá a los 13 12 dólares si seguimos así bajista muy bajista cuidado tie 2 videojuegos muchachos también la tienes ahí en 265 si tú esperaste a esta zona saca ganada yo me quedé esperando esta ni modo me voy a poner a llorar por eso no no me voy a poner a llorar muchachos revisamos actualities que esta la estamos revisando ya y la estamos siguiendo muy de cerca estamos buscando la 200 ok un cruce bajista movimiento bajista esta zona sería interesante comenzando a partir de los 107 pero la 200 semana puede ser también a partir de los 129 incursión que te la puede hacer a partir de los 123 cuidado cautela cuidado cautela ahí también ok revisamos muchachos Lululemon que onda con Lululemon recuerda que está presentando earnings esta semana la tenemos a los 307 ya se operó la zona de los 296 300 dólares o esos 300 dólares también esperando los sonidos vamos a ver cómo lo hace y hablando de earnings voy a presentar aquí las que están presentando en la tarde y está presentando a esta hora CRWD compañía de seguridad informática mañana primera hora dollar tree ok que ahora revisamos si lo hace mal buscando oportunidades ollie también presentando unfi también tenemos a camber la compañía de esas sopitas que vende vamos a ver cómo lo hace la hora tree muchachos porque la hora tree si la tenemos en el portafolio vamos a ver cómo lo hace si lo hace bien seguimos acompañando sacamos ganancias ok vamos a revisar a CRWD a esta hora 317 una subida de 3,95 tenemos beneficio por eso que está presentando 93 centavos superados por 4 centavos los ingresos 921,04 millones superados por 16,22 millones este es un crecimiento año tras año de un 33% déjame revisar las perspectivas que tiene para el segundo trimestre los ingresos totales 958,3 a 961,2 frente al consenso de los 956,25 estamos en línea estamos en línea muchachos ok en línea hay beneficio por acción 98 centavos a 99 y el consenso estaba esperando 91 ahí si estamos superando la orientación para 2025 los ingresos totales 3,976,3 a los 4,010,7 millones frente al consenso de los 3,980 ok que también estaba esperando estamos por encima ok la parte alta está por encima de lo que se estaba esperando el beneficio por acción 3,93 a unos 4,3 centavos y el consenso estaba esperando 3,92 también estamos superando la parte alta del pronóstico de la empresa es la parte alta de los 4,03 y contra el consenso 3,92 y también la parte baja de los 3,93 también por lo menos estamos superando por un centavo es lo que nos está diciendo CRWD vamos a revisar cómo está reaccionando Scalar a estos números moviéndose algo positivo 171 Sentinel que ya nos dio movimiento en la zona de los 17 palo alto que para mí es la mejor la tenemos a partir de esos 291 palo alto puede ser la 200 o penetración en la 200 tenemos a Paycon también muchachos doble piso 146 145 no sé si te está gustando siempre con gestión de riesgo se está viendo interesante con cuidado con cuidado si tú estás operando esto World Day también ok vamos a ver cómo se está moviendo después de los 6 no ha dejado de caer esto la tenemos ahí mira tocó nuestra zona la zona de los 105 ok 105 está interesante puede ser primer movimiento ahí a partir de los 105 104 el segundo lo estaríamos buscando por debajo de esos 174 por debajo de esa zona ok 110 rebotando cuidado por ahora se ha detenido ahí en la parte baja ok es un soporte importante porque desde ahí saltamos a la zona de los 272 tuvimos un pequeño retroceso pedito la 20 y nos llevó al doble techo de los 307 dólares pues acá se está viendo interesante World Day primera zona no es ninguna recomendación de compra para ti no es mucho menos pero se está viendo interesante Beba System ¿qué onda con Beba System? la zona rebotando una velita interesante ok zona de 266 si tú prestas la zona de 270 de 171 pues ahí vamos a la 20 se acarga en la semilla si gustan 266 si llega interesante si no ni modo ni modo no lo vamos a poner a llorar ok Globan desea también la zona de los 145 doble piso a partir de los 135 119 que es precio 2020 fair value 287 estamos por debajo del fair value doble piso muchachos vamos a buscarla acá ok vamos a buscarla en la zona de los 134 135 ahí si tú estás operando en estos bajistas tenés bajistas movimiento bajista todo bajista para esto ok sería ahí gráfico semanal gráfico mensual si doble piso vamos a buscarla en el doble piso si repito si tú estás operando ahí gestión de riesgo siempre por eso pinta que quieres seguir retrocediendo 20 para poder seguir cayendo así que cuidado ok y otra que estamos siguiendo que va a ser nice muchachos también compañía israelita la tenés a partir de 170 también doble piso a partir de 150 si no buscamos este 164 que estamos cerca de lo que va a buscar cualquier impulso saca de la nace a mí me gusta este a mí me gusta este a partir de 150 de 150 el segundo lo estaríamos haciendo a partir de 110 que es el fondo de 2020 fondo de 2020 ok con cuidado muchachos siempre lo repito con cuidado porque debemos hacerlo tener cuidado donde estamos entrando no solo por entrar conocer la empresa recuerda que buscamos que una empresa como usted con la competencia si hay mucha competencia vamos a ir con cuidado ok que las ganancias estén creciendo que no se nos olvide que la deuda no supera el capital que tiene para seguir operando son factores que tenemos que tener en consideración si nosotros queremos entrar a cualquier activo financiero no es entrar solo loco hacemos la tonalisis fundamental no es solo la velita que estás viendo acá recuerda la acción del precio es la que analizamos pero vamos a hacer un análisis fundamental también de estos puntos que te acabo de realizar ok si nosotros encontramos números sólidos de una empresa entonces tomamos la decisión de estar entrando pero si vemos que la empresa no lo está haciendo muy bien que tiene más deuda que capital que la competencia es muy fuerte que el crecimiento es muy débil o que no tiene crecimiento casa entonces para qué estamos entrando hoy si esto no está creciendo tal vez para especular un poco como poner el aire puede funcionar pero no para meter cantidades grandes ok tenemos ahí a celsius buscándole a la 200 por debajo la 200 esos 65 celsius para un rebote octa también la tenemos a la 200 te lo pongo acá en la zona de los 86 si buscas esta siempre es gestión de riesgo buscamos la parte baja de este rango en su momento de los 79 que también puede ser azul aerolínea suramericana te gusta te gusta esto la conoces muy bien puede ser a los 520 o el doble piso si lo da de los 393 ok también la estamos siguiendo muy de cerca también otra que estamos siguiendo muy de cerca va a ser esta otra ok ya tenemos ahí mobile ice global esto está ya se ha operado en la zona de los 24.88 como cuando salió al mercado esa zona que se está operando ojo que esto es cielo redondeado esto pinta a que puede seguir caído así que vamos a ir con cuidado ok como monedita al aire puede ser y vamos a terminar con global payment que también está buscando ese doble piso acercándose a la zona que tenemos de operación no sé si te gusta entrando a los 97 buscamos la parte baja de esos 91 91 déjame poner esto semana para tener más datos que es esto este es el bajón que hizo en el 2020 es la zona que estamos buscando el bajón que hizo en el 2020 si tú ya habías operado ahí ok y esto fue en el 2022 sacaste ganancia en la 200 a los 140 entras a partir de los 93 140 sacas ganancia entonces estamos buscando esta zona ok esta zona como primer movimiento siempre con cuidado con gestión de riesgo ok revisamos los principales índices como estamos hablando terminamos dándonos la vuelta muchachos en los tres principales índices damos yo un positivo 0.36 0.15 para el SP500 0.17 para las tecnológicas del NAFTA es mock-up ahí en 1.25 de caída del BID a partir de los 13 con 16 recuerda mañana tenemos datos de empleo que también pueden sacudir el mercado ok los mercados como lo viste siguen siendo alcistas pero vamos a ir siempre con precaución cuando estamos entrando eso es lo importante cautela no solo entrar por entrar sabes y saber dónde estás entrando dónde estás poniendo capital recuerda es tu billete que estás poniendo ahí ok es tu billete y si te cuesta ganarlo te va a doler hasta perder un dólar o un 25 centavos te va a doler porque cuesta ganar el billete no se trata de regalarlo acá se trata de invertir para crecerlo de poco a poco y preservarlo ok preservar que es lo más importante cuida la plata cuida la plata cuídate mucho fuerte abrazo nos vemos en la próxima bye bye